Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Entregarán alimento complementario fortificado a niños menores de dos años, así lo indicó la licenciada Aster Morales, nutricionista del área de salud. Nosotros trabajamos en el área preventiva. Una de las acciones ahorita que estamos trabajando arduamente es la entrega del alimento complementario fortificado. La semana pasada ingresaron al departamento de Jalapa 15,278 kilos de alimento complementario que van a ser distribuidos en los siete municipios del departamento. Este alimento está destinado a los niños de seis meses a menores de dos años y la entrega es de una bolsa de 1.5 kilos, ¿verdad? Que antes pues esta bolsa era de un kilogramo, ahora sube a medio kilo más y se entregan dos bolsas por mes por cada niño. Las entregas que se están realizando ahorita en el mes de febrero serán para cubrir el mes de febrero y marzo. Por lo tanto, cada niño estará recibiendo, ¿verdad?, cuatro bolsas de este alimento complementario que lo podemos encontrar en todos los puestos de salud y en los centros de salud del departamento. Licenciada, ¿este alimento se le hace entrega a niños que en anteriores ocasiones se les entregó o es gente nueva? Fíjese que normalmente, ¿verdad?, se les entrega a todo niño que cumple con su monitoreo de crecimiento. Llega a control, ahí incluye, ¿verdad?, a los niños que ya se han entregado y también a la población nueva que nunca ha recibido. O sea, es para todo niño de seis a menor de 24 meses que asiste a su control de crecimiento a los diferentes servicios de salud. Y también a los niños desnutridos, ¿verdad?, no importando la edad, porque el alimento sí está destinado para niños de seis a menores de 24 meses con un estado nutricional normal. Sin embargo, los casos que se han identificado con desnutrición aguda, tanto moderada como severa, sin complicaciones, pues también reciben sus cuatro bolsas para los dos meses. Aproximadamente, licenciada, ¿cuánto han recibido ustedes para ser entregados? Fíjese que durante el año pasado entregamos más de 88 mil kilogramos durante todo el año. La proyección que se tiene también para este año, pues es una cifra similar, ¿verdad?, esperando tal vez en determinado momento subir la proyección y la entrega, porque, digamos, ha sido un alimento que ha sido bastante aceptado por parte de las madres y de los niños. Entonces, de repente que este año, pues incrementamos un poco más, ¿verdad?, la proyección y lo alcanzado con respecto al año pasado. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Y el T-21 Gracias.